Presidente Guillermo Lazo, cuéntenos un poco, ¿qué está haciendo para luchar contra la inseguridad en el país? ¿Será posible? ¿Pero de qué habla? La inseguridad, presidente, la inseguridad es una cosa que, bueno, a uno que otra persona le preocupa. Nosotros actualmente, gracias a mi gobierno, vivimos en un país lleno de paz, lleno de tranquilidad, lleno de... ¡Cuidado, presidente! ¡Qué humor! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué se fue? ¡Presidente! ¡No! ¡Cuidado! ¡Será posible! ¡Yo no! ¡No graben eso! ¡No graben eso! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡No! ¡No me lo vayan a quedar mal! ¡No me lo vayan a quedar mal! ¡No me lo vayan a quedar mal! ¡No fui yo! ¡Fue Yamil! ¡Presidente! ¡Cállese! ¡Presidente! ¡Fue Yamil! ¡Fue Yamil! ¡Fue Yamil! ¡No fui yo! ¡No quería! ¡Pero me dijeron lleva! ¡Y yo llevé! ¡Fue Yamil! ¡Ey! Pero Rafael, no me hagas esas bromas, hermano. ¿Tú también? ¿Cómo vas a decirme eso? Perdóneme, no quise hacerlo asustar. Lo que pasa es que quería que tenga cuidado porque le estaba cayendo un rayito de sol y lo puede derretir. ¿Cómo? Digo, digo, le puede causar algún daño, presidente. Usted sabe, ¿no? Los rayos solares. Con estas épocas. Imagínese, además, con este sol y este calor, como que place también pegarse un feriadito, ¿no? ¿Qué dices? ¿Un feriado? ¡Feriado! ¡Ok! ¡Cierren todo! ¡Vamos! ¡Clausuren! ¡No vendan! ¡Entreguen! ¡Arran! ¡Otra vez, presidente! ¡Venda los bonos! ¡Ahorita! ¡No me lo graben así! ¿Por qué me lo graben así? ¡Lleven! 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 ¡Siente, tranquilo! Yo no fui. ¡Fue Yamil! ¿Será posible? ¡Ey! ¡No! ¡Cuidado! ¡Eso no diga! ¡Fue Yamil! ¡No diga eso! Pero me dijeron, lleva, lleva, yo llevé. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡La conciencia! ¡Qué desgracia! Está bien, entiendo que la gente está preocupada por la inseguridad. Ok, nosotros tenemos listo ya nuestro plan de seguridad. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bien! Todo el país hoy necesita eso. Sabíamos que usted no nos podía defraudar. Así es, aquí en mis manos tengo el documento, mis queridos ecuatorianos, señor periodista, donde claramente está toda la estrategia, donde está el armamento, donde está todo para combatir la delincuencia. Presidente, y perdón, ¿puedo acceder para visualizar un poco ese magnífico plan? ¡Por supuesto, señor periodista! ¡Cómo no veanle! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Ay, no! ¡No! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡No! No lo puede ver, discúlpeme. ¿Será posible? Esto es top secret. ¡Nadie sabe! Ni siquiera yo. No está bien, está bien. Tienen que cuidar la información. Pero, presidente, como para que la gente esté más tranquila, porque ya sabemos que ustedes están haciendo un trabajo excelente. ¿Nos puede dar alguna directriz de lo magnífico que está en ese documento? Porque seguramente es un plan que nos va a dejar con mucha paz. ¿Nos puede adelantar algo, presidente? Ah, bueno, eso sí puedo decirle, ¿ok? No hay problema, eso sí. Un par de cositas, ¿no? Un par de cositas como para que la gente esté más tranquila, no se alborote. Yo aquí tengo el plan de acción. Eso, eso. Eso, díganos. Bueno, para que la gente en sus casas estén tranquilos, yo les puedo decir que nuestro plan de acción tiene, por ejemplo, tiene policías. ¡Qué maravilla! Un policía que sale, ¿no? Que tiene una pistola, pero se dan cuenta lo inteligente que es nuestro presidente. ¿Verdad? Es un plan, es importante, ¿no? La gente a veces banaliza las cosas, pero un policía sin pistola, ¿qué es? Nada. Luego está también, hace pum, 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 pum. ¡Bárbaro! ¡Pum, pum, pum! Pero, ¿qué inteligencia? Es como primera introducción de este plan maestro de seguridad. Es un poco complicado de poder yo decirles a ustedes. Entendemos que no somos capaces de poder descifrar todos esos códigos que, me imagino, deben estar ahí plasmados. Es que solamente me imagino que debe ser un plan espectacular, ¿verdad? Solamente quienes tenemos el conocimiento sabemos interpretar. ¡Qué bien, Guillermo! ¿Eres lo máximo?